Estamos con Eduardo Domínguez para Patria Guimera. Bueno, me imagino que contento después de lo que habrá sido la victoria en Mendoza. Sí, contento porque se consiguieron los tres puntos, que eso era lo que fuimos a buscar, así que más que nada, porque conseguimos la victoria. Me imagino que te tenías fe, ¿no? La pediste vos, la última jugada era una responsabilidad grande, y por suerte te salió bien. Sí, pero bueno, me tocó a mí como si hubiera otro chico que tenía confianza, le hubiese tocado a otro, pero lo importante es que se ganó, estamos consiguiendo buenos triunfos y eso nos motiva más para el final de campeonato. Hubo un desahogo tuyo muy grande después del finalizar el partido, las cámaras te enfocaban, se te notaba muy emocionado. Sí, pero por cómo se dio el partido, merecíamos ganar, necesitábamos imperiosamente los tres puntos, así que fue también un poco el desahogo de todo eso. Ahora se viene Douglas y vienen dos partidos de local como para ratificar todo lo bien que lo están haciendo. Sí, primero pensar en Douglas, es lo más importante. Este próximo partido es el más importante que tenemos, entonces solamente pensamos en conseguir los tres puntos de local. Huracán, si solo se midiera el torneo desde enero, sería el mejor equipo de la B Nacional. ¿Qué crees que levantó tanto el equipo en este año? Mejoramos como grupo, nos consolidamos, creímos que era posible, todavía falta y esperemos terminar aún mejor. Gracias. 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 Gracias.